Música Eskerikasko iñaki, eta eskerikasko guztió iuna etortza gatik. Bueno, yo espero que estéis despiertos, porque después de las cifras, los datos y esos escenarios no demasiado halagüeños que nos han presentado tanto Imanol como Ivonne, yo vengo a poner un poco los pies en la tierra, vengo a hablar de experiencias prácticas que hemos llevado a cabo con personas de la calle, con gente de los pueblos, con gente que estudia los pueblos, con gente que está interesada en los pueblos, al fin y al cabo. Entonces, bueno, quería retomar de alguna manera la presentación que ha hecho Iñaki anteriormente sobre Euskikaskuncha para deciros un poco por qué, ¿no? Por qué estamos tratando nosotros desde Euskikaskuncha este tipo de temas. Entonces, bueno, en Euskikaskuncha llevamos prácticamente cuatro o cinco años estructurando nuestra actividad en torno a cinco temas, como ha dicho anteriormente Iñaki, y en otros tantos proyectos, que son un poquito los que tenéis ahí. Y esos proyectos tienen como hito principal, aunque no único, el Congreso del Centenario, que será el año que viene, que será en cinco sedes diferentes, en cinco días diferentes, como también podéis ver en esa diapositiva. Bien, los cinco proyectos, los voy a resumir muy, muy, muy brevemente, son el E-Bost, que es el Euskera, en el Torquizuneco, escenarioak, el Carrekin y Graikitsen, que vendría a ser algo así como Construyendo Juntos los Escenarios Futuros de la Euskera, y que dirigen Iñaki, Marco y Josune Chaniz. Por otro lado está el Desarrollo Socioeconómico, con el proyecto Sociedad Vasca y Empresa, que dirigen Ángel Toña y Arrate Arín. Por otro lado está el Libro Blanco de los Territorios de Euskal Herria, bajo la batuta de Mario Zubiaga y Beatriz Aquizu. Luego está Sociedad Vasca, Cultura e Identidad, que coordina también Beatriz Aquizu y que tiene varios directores, como Aisea Barcenilla, Colo Díaz, etc. Y por último, la Sociedad que Queremos, la Sociedad que Tendremos, bajo la dirección de Yamichela Rasqued y yo misma, que es un proyecto basado un poco en el planteamiento de retos de futuro y que se vale de la participación ciudadana y de la inteligencia colectiva. En el marco de este proyecto, llevamos año y medio organizando una serie de foros participativos sobre temas diferentes en lugares muy dispares de la geografía de Euskal Herria. Pero hay temas como este, concretamente este, el de los pueblos pequeños, el del equilibrio territorial, que es un tema totalmente y absolutamente transversal a todas las áreas y a todos los proyectos que nos ocupan en Euskal Herria y Casonza. Por eso, bueno, pues en esta ocasión me ha tocado a mí explicaros un poco dos de las experiencias que hemos tenido al respecto, pero que podía haber sido cualquiera de mis compañeros o compañeras, porque nos atañe a todos. Bien, dicho esto, hace casi un año, en noviembre de 2016, se nos vino una petición por parte de una iniciativa de un pueblito pequeño del Goyerra y Puzcuano, de Serain, una iniciativa en concreto que se llama Serain Lab y que tengo que leer, porque tiene un subtítulo que no me lo sé, es el espacio de experimentación para la pervivencia de los pueblos pequeños y pretende impulsar un poco el desarrollo de los mismos y asegurar así su futuro. Si queréis más datos sobre Serain Lab, tenemos aquí un miembro ilustre de la iniciativa que está por ahí, camuflado. Entonces, bueno, lo que estaba claro era que el tema de los pueblos pequeños era un problema que preocupaba, que inquietaba y que suscitaba mucha polémica y, bueno, ellos lo vieron los que mejor, porque ellos lo que pretenden desde esa iniciativa, desde ese laboratorio de experimentación, es dar con modelos alternativos e innovadores a problemas de los pueblos y que sean un poco aplicables a todos ellos. Querían hacer, tenían esa ilusión de hacer un gran foro en el que se hablara de este tema que hasta ahora no se había hablado apenas. Nos pidieron colaboración y en Úsicas Junta, gustosamente, nos pusimos a trabajar mano a mano con ellos y organizamos el primer Congreso Internacional sobre el Futuro de los Pueblos Pequeños, en Serain, del 17 al 19 de noviembre pasado. También tengo que decir que, bueno, el Congreso resultó un absoluto éxito, tanto por la participación, porque hubo un grandísimo número de participantes de todas partes, además es que nos sorprendió porque vino muchísima gente de fuera, tuvimos que recurrir a albergues, a hoteles, a casas particulares, a de todo, para alojar a la gente, porque vino muchísima gente, pero también por los ponentes, los propios ponentes, que fueron muchos y muy variados. Sin ir más lejos, organizamos el Congreso en tres días y de esos tres días dedicamos parte, un poco, a teorizar sobre los por qué, sobre los cómos, sobre por qué los pueblos tienen las peculiaridades que tienen y las problemáticas que tienen y luego pasamos a la praxis, un poco, se presentaron creo que unas 13 prácticas diferentes de diferentes pueblos de toda Escalería, uno de ellos fue Añana y fue, la verdad es que fue tremendamente enriquecedor. El tercer día, sin embargo, lo que hicimos fue un foro, porque queríamos que además los participantes, además de escuchar, muy gustosamente, pero además de escuchar a los ponentes y lo que tenían que decir y las nuevas experiencias y otros ejemplos de otros lugares diferentes, queríamos oírles a ellos, queríamos oír su voz, queríamos saber qué opinaban realmente todas esas personas que venían la mayoría de pueblos pequeños, queríamos saber su opinión. Entonces, organizamos una dinámica de trabajo a la que acudieron más de 40 personas, organizamos cuatro grupos de trabajo, cada uno con un dinamizador y lo que hicimos fue, bueno, les lanzamos el reto de imaginar el pueblo ideal del futuro, cómo sería ese pueblo ideal, para ti y para ti y para ti. Lo que pasa es que había un pequeño condicionante, que es que de cada mesa, de cada una de esas cuatro mesas que organizamos, tenía que salir un único pueblo ideal consensuado entre todos. Por lo tanto, era un ejercicio doble de imaginar y de consensuar con los compañeros que te habían tocado en el grupo, el imaginar ese pueblo ideal. Pero también les pedimos que imaginaran ese pueblo ideal y qué se tenía que hacer, qué pasos había que llegar a dar para llegar a ese escenario deseable. Bien, fue después de una primera reflexión individual, hubo un debate acalorado, muy intenso, pero se llegaron, se llegaron a conclusiones y se llegaron a una serie de escenarios. Aquí tenemos unas imágenes de los grupos de trabajo y, bueno, lo que no voy a hacer, para no aburriros, básicamente, es deciros todo lo que salió, todos los resultados que están recogidos. En nuestra página web de Suicas Junta se recogen cada acto con sus documentos y sus resultados, pero sí lo que puedo deciros es unas pequeñas pinceladas de lo que se dijo. Por ejemplo, en cuanto a los aspectos económicos del pueblo ideal, pues decían que debía ser sostenido por sus propios recursos, que debía tener un sector primario fuerte y valorado, que los sectores secundario y terterario debían ser a escala, que la producción y el consumo local debían ser el famoso kilómetro cero, que tanto hablamos últimamente, que debía ser un pueblo rico y soberano, que proporcionara una vida cómoda y sostenible a largo plazo. En cuanto a los aspectos sociales, se hizo hincapié en que fuera un pueblo euskaldún. No tenemos que olvidar que estábamos en Cerain y, aunque había mucha gente de otras comunidades y de otros pueblos, incluso había asturianos, se incidía mucho en el tema de la euskera y del mantenimiento de la euskera. También se hablaba de un discurso ciudadano, más allá del político, de un carácter comunitario o ambiente de pueblo, como se suele decir, como valor, del espíritu de eusolán que estuviera vigente. Se hablaba mucho del tema de las puertas abiertas, de que todas las casas tuvieran las puertas abiertas como símbolo de confianza mutua, que tuviera un entorno y paisaje cuidados y que tuviera, además de todo eso, todos los servicios básicos. Recordad que estábamos soñando. En cuanto a los aspectos culturales, decían que debíamos, por supuesto, mantener el patrimonio, la identidad y la cultura vasca, incluyendo el idioma, que debía ser plural y, como consecuencia, rico, que debía impulsar la igualdad y la solidaridad con un espíritu colectivo, que tendría que tener una amplia red de caminos y que estuviera, por supuesto, conectado, que debía ser un pueblo en red. ¿Y qué podemos hacer para lograr ese escenario deseable? ¿Qué medios o qué recursos podíamos poner en marcha para todo ello? Pues se habló muy frecuentemente en todos los grupos, además, de la creación de una red funcional de pueblos pequeños para favorecer las relaciones, la cooperación, para hacer una posición de fuerza ante instituciones y ciudades incluso, para compartir proyectos y experiencias y aprender los unos de los otros. También se habló de visibilidad, de la necesidad de visibilizar los pueblos pequeños, de que fueran un motor de atracción y de automotivación y puesta en valor. La importancia de recuperar, mantener y difundir el patrimonio nuevamente y que tenían que conjugar la modernidad con las costumbres ancestrales. También se habló, como no, de la gobernanza y la legislación. Claro, ellos decían que había que cambiar o adaptar, por lo menos, las leyes a las necesidades de los pueblos pequeños para que tuvieran, por lo menos, mayor flexibilidad. Se habló de democracia resolutoria, con igualdad entre los vecinos y de crear o mantener comunales, además de mejorar la gestión de la propiedad de las tierras. En cuanto a la economía, se vio la necesidad de analizar los recursos locales y gestionarlos adecuadamente. Para ello, había que hacer un proceso de reflexión y planificación. Eso lo veían, yo creo que, prácticamente todos los asistentes como algo vital. También se hablaba de la creación de nuevos puestos de trabajo siguiendo un modelo sostenible o crecimiento organizado. El producto local consumido localmente, es decir, la creación de grupos de consumo. También, impulsar la actividad ligada a la tierra, sobre todo pensando en agricultores jóvenes o jóvenes que se quieren atraer hacia la agricultura. Y, por último, la aplicación de las nuevas tecnologías en las casas y también en los pueblos. También se habló de convivencia, de convivencia como valor de los pueblos pequeños. Aquí se habló de educar para la creación de una escuela, para hacer pueblo, que sea intergeneracional, que transmita un poco el espíritu y los valores del pueblo, que contagie, de alguna manera, el ambiente de pueblo con una convivencia integradora basada en el respeto y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, el ausolán reconocido por ley. Esto es lo que os he extractado muy, muy resumidamente y muy esquemáticamente, pero, bueno, esto lo veis en nuestra página web, lo veis haber presentado de esta manera tan mona, que es un poco como trabajamos, ¿no? Recogemos todas las informaciones, las vamos condensando y las vamos poniendo de manera un poco más gráfica para que sean más fácilmente digeribles. Y, bien, al final del foro, se leyó, se redactó y se leyó la declaración de CERAIN, un poco como colofón al Congreso y al foro que habíamos celebrado y que yo no os voy a leer íntegramente, pero sí que he entresacado un par de frases que creo que vienen muy bien al pelo del tema de hoy. Procedo. Los municipios pequeños son necesarios y tienen futuro en el País Vasco. No queremos ser pueblos idílicos ni pueblos dormitorio. No queremos simbolizar ninguna foto vacía de postal. No queremos pueblos sin alma ni corazón. Queremos que en nuestros municipios haya vida. Queremos poner fin a los tópicos y a las falsas creencias que hay en torno a los pueblos pequeños. Necesitamos replantear la relación que tenemos con la ciudad. Nos tenemos que conocer más mutuamente y valorar mejor lo que ofrecemos el uno al otro. Tanto las ciudades como los pueblos pertenecemos al mismo territorio y sociedad, pero necesitamos equilibrar nuestra relación. Para que el futuro de nuestro pueblo sea mejor, deberíamos de equilibrar la convivencia entre la cultura urbana y la rural. De alguna manera se hizo patente que había una necesidad de reflexión sobre el tema y que es que la gente se quedaba con ganas de más, querían más. Entonces lo que hicimos fue, en el marco del proyecto que anteriormente os he comentado, de imaginar el futuro, de la sociedad que queremos, la sociedad que tendremos, organizamos un nuevo foro unos meses después, en febrero de este mismo año, en Barcoche, en Barcus, en la localidad subletina, pueblo pequeñito también. Y allí lo que queríamos era, de alguna manera, continuar con lo que habíamos empezado en Cerain y que nos parecía que era muy importante, que había surgido un germen que había que aprovechar. Entonces, bueno, en Barcoche, un día infernal, de invierno, horrible, no os podéis imaginar el tiempo que hacía, pues aún y todo, aún y todo, nos juntamos 30 personas, 30 valientes, para hablar del futuro de los pueblos pequeños. Y tomamos como punto de partida las conclusiones de Cerain. Entonces era un poco como avanzar, avanzar un poco en esas pautas que vayamos identificado, queríamos avanzar. En esta ocasión tuvimos, como comienzo, dos charlas, dos breves charlas introductorias, una de Imanol Esnaola y otra de Michel Berroco-Irigoyen, hablando un poco cada uno de su tema. Y luego ya nos pusimos a trabajar, como es costumbre en nuestro proyecto, en dinámicas de grupo. Y lo que hicimos fue dividir al grupo en dos grupos, cada uno con un dinamizador, y empezamos a trabajar sobre el tema. Esta vez el planteamiento, aún partiendo de la base de los resultados de Cerain, fue ligeramente diferente. Y lo que quisimos fue decir, bueno, a ver, ya sabemos lo que queremos, queremos el pueblo ideal y cómo más o menos queremos. Pero ¿es posible realmente tener un pueblo pequeño en el medio rural que siga para adelante? Bueno, ellos creían todos que sí, todos estaban firmemente convencidos de que sí, pero con todo esto. Entonces, bueno, salieron una serie de puntos que vais a ver que muchos de ellos se repiten con respecto a los resultados de Cerain. Uno es la red, la famosa red, que sale incesantemente en todas las conversaciones y en todos los foros en los que se habla de pueblos pequeños. Parece ser que la red y el unirse de alguna manera, el hacer comunidad, resulta básico. Aquí, además, hacían hincapié en que había una necesidad como de hacer una especie de atlas, decían, de casos y experiencias que recopilaran un poco ideas y soluciones aplicables a cualquiera de los pueblos. Y también aquí, una vez más, y digo una vez más porque es que es uno de los temas más recurrentes en este tipo de foros, salió el Ausolán. La relación con la ciudad, la eterna pregunta también, ¿nos queremos o nos odiamos? ¿Nos necesitamos mutuamente o no? ¿En qué medida nos necesitamos? Bueno, se veía básico y vital mejorar las comunicaciones, pero mejorar las comunicaciones no solamente las comunicaciones digitales, digamos, sino incluso las físicas, los caminos, las carreteras, que hay veces que son el mayor obstáculo para que se vayan a las ciudades o la ciudad vayan a los pueblos. Se hablaba también de que había una necesidad de implicar a las ciudades en los asuntos de los pueblos, que sientan que los problemas de los pueblos también les incumben a ellos, de alguna manera. Y también se pensaba que, bueno, que podía ser implementable alguna de las soluciones dadas en las grandes ciudades a barrios que podían ser aplicables a algunos pueblos en algunas ocasiones y que eso habría que recogerlo en una especie de atlas o de catálogo de buenas praxis y que sería muy útil para todos. El modelo de gobernanza, una vez más. Está claro que no valen o no son adecuadas o necesitan un cambio las políticas territoriales. La gestión ciudadana, la democracia participativa, el de abajo arriba, vuelve a salir una vez más. Y se hablaba también de que debería haber una discriminación positiva hacia los pueblos. En la economía, bueno, veían la necesidad de la realización de un análisis de los puestos de trabajo que se quieren o se necesitan, una vez definidas las mínimas condiciones aceptables. También se veía la necesidad de un nuevo modelo de gobernanza que no obstaculizase la puesta en marcha de nuevas ideas o proyectos. También se pensaba que los pueblos deberían ser centros de cooperación, que se deberían admitir los valores no monetarios. Se necesitaba ligar más la economía a las relaciones sociales y, una vez más, también la economía circular y de corto recorrido, de ciclo corto. Unido un poco con todo esto, se ha hablado del sector primario, evidentemente, porque, además, en el caso de Cerain también, pero en Barcoche, estábamos en un entorno básicamente rural, donde la mayoría de la actividad era primer sector. Aquí, bueno, lo que se intentaba explicar es que había que impulsar la transmisión de los caseríos desde las instituciones, porque debe haber bastantes problemas en ese tema. De alguna manera, lo que querían decir era que no se perdiesen, de alguna manera, caseríos que puedan estar explotables, mientras que hay, por ejemplo, jóvenes que podrían hacerse cargo de una explotación y no tienen dónde. Entonces, bueno, un poco el tema del equilibrio, una vez más. La flexibilidad a la hora de integrar a los jóvenes en el sector. El cambio de modelo productivo. Hablamos de nuevo de los ciclos cortos, de los circuitos cortos, del trabajo digno de la USOLAN. También se hacía hincapié en la necesidad de inversión y comercialización a pequeña escala en los pueblos pequeños. Y la recuperación por ley de los caseríos abandonados. Un poco ligado a lo que he dicho anteriormente, porque es que es un tema que yo no sé si igual en Igualde o en Navarra se da tanto, pero en el caso de Iparralde debe ser bastante acuciante ese tema. Y un poco unido también con el sector primario está en el tema de la empresa, porque se pretendían crear estrategias para evitar dependencias. El famoso 80-80, que importamos el 80%, exportamos el 80%, aquí algo falla. Esto no puede ser. Estrategias para que eso no se dé así. También se hablaba de creación de sinergias entre los distintos sectores económicos del pueblo o de la comarca. Los jóvenes vitales, importantísimos. La importancia de los jóvenes para atraerlos tanto al medio del primer sector como también para incubadoras de empresas. Y, por último, el desarrollo y potenciación de servicios auxiliares a la agricultura y a la ganadería. Todo eso aderezado de muchísimas más cosas, muchísimas de verdad, porque es que fueron, tanto Ceraín como Barcoche fueron muy ricos, salieron muchísimas cosas. Ha sido, no podéis imaginaros el trabajo de síntesis que ha sido esto, porque también salía el paisaje, el medio ambiente, la visibilidad nuevamente, la innovación, como no, la cultura y el patrimonio. Todo esto, pues también puesto así todo moñoño, nos da pie a hacer una serie de reflexiones globales. Una vez visto lo que vimos en Ceraín, lo que vimos en Barcoche, lo que estamos viviendo hoy aquí como un tercer paso que estamos ocupándonos también de este tema, hemos hecho esta serie de reflexiones que os voy a decir. Primero, los pueblos pequeños sienten la necesidad de crear una comunidad y redes funcionales, tanto para colaborar entre ellos como para hacer frente común, visibilizar sus problemas y hacerse oír ante las ciudades. Se acabaron los victimismos. Los pueblos se tienen que reinventar, adecuándose a sus recursos y potencialidades. El sector primario es fundamental, pero no es el único. También caben en el pueblo industrias y servicios auxiliares a escala, y sobre todo propuestas innovadoras y limpias. En general, habría que potenciar los recursos paisajísticos, etnográficos, culturales y patrimoniales, teniendo especial cuidado en preservarlos, cuidarlos y divulgarlos. Y qué mejor sitio para hablar de esto que aquí donde estamos. Los pueblos deben ser los garantes de la soberanía alimentaria y los circuitos de consumo de proximidad. Aquí me vais a dejar que haga un inciso, un pequeño chascarrillo que me he enterado esta mañana mismo, que me lo ha comunicado ya Michelle Arrasquet, que es que se ha enterado él hoy leyendo, no sé por qué motivo, el estatuto, no, la Constitución de Suiza, en la que pone que los suizos tienen derecho a la soberanía alimentaria alimentándose de los productos de alrededor de su casa. Y eso está en la Constitución suiza. Entonces, bueno, deberíamos aprender un poco también de eso. Y prosigo después del inciso. Resulta vital atraer y mantener a los jóvenes, ofreciéndoles trabajo digno, vivienda, infraestructuras, servicios y calidad de vida. La legislación y los modos de gobernanza vigentes no son suficientes ni adecuados para garantizar la pervivencia de los pueblos. Se requieren, pues, cambios sistémicos. Hay que reivindicar y difundir los valores de la cultura comunitaria, el australán, la solidaridad y la cooperación. Y, por último, hay que seguir trabajando para asegurar la pervivencia y prosperidad de los pueblos pequeños en el futuro, sin que se conviertan en pueblos dormitorio o escenarios de postal. Y con esto, que termino ya, lo que quiero deciros es que como primicia, como primicia mundial, para que veáis que este tema sigue vigente, sigue teniendo interés y sigue suscitando muchísima controversia, vamos a celebrar un nuevo foro al respecto sobre los pueblos pequeños, sobre su futuro, el próximo mes de noviembre en la localidad navarra de Anzín, a la que, por supuesto, estáis todos invitados. Y nada más. Escarecasco. Eta ordenarte.